Luis Miguel, quiero decirte una cosa pero no quiero que te pongas bravo por favor Luis Miguel, tú eres bravo Luis Miguel Si yo no estoy bravo pues mi amor, no estoy bravo que te digo, no estoy bravo, si ves, si yo soy una alma de Dios pues mi amor Ves, me han dado, ves, hasta ganas de bailar y tú sabes que me pongo yo cuando me pongo alegre, ves, hasta me río carcajado Ves, me han dado ganas de bailar ahorita, ahorita voy a pedir una, ves, rica y deliciosa música, música maestro A ver, páramo de la música, páramo de esa música, ¿por qué no bailas? ¿por qué no bailas? Luis Miguel, yo estoy de duelo Luis Miguel, tú sabes que yo estoy de duelo Luis Miguel, pues no bailo ¿Qué de duelo? ¿Qué de duelo? Si tu marido está vivo, pues tu marido soy yo, ¿qué vas a estar de duelo tú? Música maestro, baila Ahora sí, los dueños del swing, pa' que sepas, brother Baila feo ¿Cómo que bailo feo? Si yo soy ganador de un concurso, ¿a qué onda me beben? Yo he ganado un concurso y no uno, sino varios ¿Qué concurso ganaste? Yo nunca te he visto Ecuador tiene talento, gané yo, Ecuador tiene talento, una temporada, esa gané yo ¿Y qué ganaste? La plata, el premio, ¿dónde está? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? ¿Qué me vas a robar la plata? Para eso es que quieres saber cuánto gané yo, gané y punto, pues gané y punto Ahí está Luis Miguel, estás bravo Luis Miguel, no te pongas molesto Luis Miguel Que no estoy bravo, te digo, que no estoy bravo Así hablamos los manavas, pues Los manavas hablamos gritando Así hablamos mi papá y mi mamá, gritando Moviendo la cadera, moviendo la cadera